¡Ya voy llegando a ver a mi amada, la chica de fuego! ¡Le tengo un montón de regalos para ella que traje directamente del neee... ¿Dónde estás? Pero... ¿Y la chica? ¿Dónde está? ¡La chica de fuego! ¡Sé que no estoy loco! ¡Sé que pasó! ¡Sé que estaba aquí! ¡Yo la vi y compartí con ella y hasta la vi! ¡Todo esto estaba en llamas! ¡Pero a lo mejor fue un sueño! ¡No sé! Fui hasta el neer a conseguirle estas cosas Y yo hasta la prendí acá a la esquina Pero... ¿Dónde puede estar la chica? Pero... Bueno... Está bien, yo a lo mejor pensé mal Y fue un sueño todo lo que viví Pero fue tan real Las quemaduras aún las tengo Pero está bien, yo me voy Creo que lo que estaba viendo era mentira Y yo solo creí que había encontrado a alguien que me comprendía Creo que me estoy volviendo loco Pero bueno, no, no pasa nada Yo me voy para mi casa Ya, ya me voy Pollito Tú comprendes mi soledad Y qué tan triste estoy, pollito ¿Verdad? ¡No me pongas atención entonces, pollo! ¡Me das asco! ¿Eh? ¿Por qué lloro? ¡Eres... ¡Eres tú! ¡Tú puedes botar agua por los ojos! Sí, sí, puedo botar agua por los ojos Es... Bueno, se llama llorar ¡Eso es muy chévere! ¡Ah! ¡Cuidado con quemarlo todo! ¡Espera! Tú no eres real ¿Cómo vas a ser real si tu casa ya no está? Eh... ¡Me estoy volviendo loco! No, no, no Me estoy volviendo loco Así que te voy a ignorar ¿Qué? Oye, pero no vine Solo cambié mi casa de lugar Porque venía mucha gente No, no existe Este fuego es mentira ¡Ah! ¡No es mentira! ¡Ah! ¡Eso es mentira! ¡Apájame! 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 ¡Ah! ¡Ah! Gracias por apagar tu fuego Ni nada Si quieres Pues puedo enseñarte Donde está mi casa Pero como soy un producto De tu venta Entonces no importa Eh... Bueno, está bien A ver, enséñame Donde está tu casa Te mudaste y todo Pero qué genial Pues claro Que me mudé Si venía un montón de sitio De este lugar de la playa Entonces le dije Mejor me voy Porque andan muy chismosos Y no me dejan en calma Bueno, es verdad Viene mucha gente a la playa Pues se quiere meter Pero recuerda No incendiarlo todo Por favor Si no... ¡Ay! Si no luego me quemo Y te quedas sin nada A ver ¡No! Eh... Oye, es verdad Mira tu casa ahí Qué bonita ¿Ahí tú? Sí, lo veo Y mira y para entrar Si por acá voy Pásame Puedes prácticamente Caminar sobre el agua Mira Como vas haciendo lava Puedes caminar Oye Y tú Y tú y el... Tú y el... Tú y el agua ¡Ay! Cuidado, me quemas Ay, perdón Yo puedo tocar el agua Pero no puedo tocar la lava Me moriría A ver, por lo Ahí O sea, tú eres como decir otaku, ¿no? Porque nunca te bañas ¿Sí? No tocas el agua ¡No me baño el agua! Bueno, es verdad ¡Aquí me baño! Hay... Hay matas bacterias y todo, ¿verdad? Claro Queda limpiecita Bueno, me imagino Ahora sí Ya veo No me estoy volviendo loco Si era verdad Que te habías mudado Y esa es la pantera roja Esa es la pantera Uy, un tío Bueno, veo Veo que te mudaste A un lugar bastante bonito Bastante solitario Acá puedes estar muy, muy tranquila Nadie te va a molestar Solo ese cerdo ¿Qué cerdo? El de allá El cerdo Uy, ese cerdo Pero bueno, no pasa nada Dale, dale Oye, muy, muy confortable Tu casa está muy bonita Cada esquina de tu casa Está increí... Increíble ¿Qué? ¿Qué? ¡Estás cocinando! ¡Estás cocinando el cerdo vivo! ¿Qué estás haciendo? Lo noto Se lo comí ¿Quieres un poco? No, no, gracias No, no quiero Ah, sí estoy viendo Pobre cerdito Yo soy vegano No como carne ¿Qué es vegano? Cosas que vengan Provenientes de un animal ¿Entonces qué comes, Aire? Sí, no Como muchas plantas Me gusta comer semillas Me gusta comer vegetales Verduras Carne Pero, o sea, carne veganísima Salchicha vegana Toda No, pero este tipo de... Ay, pero está muy bueno, eh ¿Estás listo? Muchas gracias Está rostizadito y todo con tus manos Me invitaste a comer Oye, increíble, eh Una anfitriona Pero, magnífica tú Ay Y si quieres, pasa a mi casa Espérala Se acomodo mejor Ay Hace como... Mucho calor aquí No, como sauna Vas, vas Sin miedo Sin miedo Me estoy cocinando No, no cierres No cierres Me estoy cocinando Ay, está bien A mí está bien Me acuerda un poquito de esto Pero no demasiado Porque has visto que a veces Cuando el fuego se tapa Se apaga Ah, sí No hay que tapar Tengo Tengo mucha sed Me estoy cocinando vivo Ay, Dios mío ¿Quieres de tomar algo? No Lava No No tienes algo más Mi casa no fue de tu grado Ay, Dios mío Casi me muero Me estaba quemando vivo Creo que tengo mi carne por dentro A término medio Uy, qué bueno ¿Cómo que qué bueno? Podría ser como ese cerdito Ah, no quieres comer Me voy No, que no te quiero comer Es mentira Bueno, está bien Pero a tu casa Creo que no voy a entrar más Es literalmente un horno Ahí podemos cocinar algo Mejor para mí Más casa para mí Bueno, pero no te... Es que no sé cómo decirte esto Te traje unos regalos Dígame, mientras voy a decorar un poquito Sí, eso es que te traje unos regalitos para ti Ya, a ver Directamente desde el Nether Menos uno Que lo hice en la esquina Mira Y te voy a dar primero Lo que hice en la esquina Esto de acá Se llama ¡Una fogata! ¿Qué es esto? ¿Acaso controla mi fuego? No, no lo controlo Mira Hay que encender esos dos palitos Y se mantiene una fogata Como un fuego No infinito Pero un fuego ahí Que se mantiene Mira, mira ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te gusta? Me encanta Es súper cálido También te traje un poco Te huele como a... Tiene como un aroma a madera Como que es rústico Mira, mira, mira Y también te traje un poco de Polvito picante Directamente de México ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Ah, cuidado! ¡Mio, qué mazo! ¡Ay, qué lindo! ¡Me quito la boca! ¡Ah, ay, ay! ¡Pija, pija! ¡Ve, chile, chile! Pero yo creí que no te ibas a enchilar Es una chica de fuego ¡Pero pija! ¡Pija! Bueno, también te traje Estos zapatos bien bonitos Mira Zapatos de dragón Y hechos de fuego ¡Qué bonito me quedó! Es verdad Te quedan preciosos A ver Y intenta caminar Por todo lado ¡Uuuu! ¿Ya caminó? ¿Te sientes más rápida o no? ¡Me siento veloz! A ver, muéstrame Que tan veloz ¿A ti quieres cañón? Sí, ayúdame ¿Por qué? A ver ¡Guau! ¡Ay, dios mío! Pero, Dios mío ¡Qué veloz eres! Vamos a apagar Todo esto de aquí ¿Ok? Apaguémoslo ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Mira, yo Quiero Ven, ven, sígueme Vamos por acá ¿Qué digo? Vamos a ver el horizonte Vamos a ver todo el panorama ¿Ok? Estamos observando Que el león Está tan tranquilo Viendo a la cabra Que se está acá ¡Pantera roja! Eh, bueno La pantera roja Viendo a este reno Y no se lo come ¿Has visto? ¡Deja de no! ¡No lo vayas a matar! Solo quería decirte Que, que, que Espero que te gusten tus regalos Y el último que te traje Fue el más difícil ¡Ah! ¡Es un montón! El último que te traje Fue el más difícil Tuve que matar a tres dragones Luego de eso Le saqué un huevo de la cola Y aquí te lo traje ¿Un huevo? Un huevo de dragón Más que estuposo Es del Nether Así es ¡Qué bonito! Podré tener un dragoncito Exacto De ahí van a ser un dragón Pero tienes que cuidarlo Entonces yo creo Que el mejor lugar Que es donde lo puedes poner Es en tu horno ¡Llévalo en tu casa! Sí Pues capaz lo meto en el horno Así puede servir Para Para resaltarlo Y que no ¡Un dragoncito! ¡Todo fuego! Así es Solo para ti Espero que te haya gustado mucho Gracias Oye ¿Quieres acompañarme? Será mejor que lo antes posible Lo pongamos en el horno Bueno Está bien Lo voy a hacer de que se nos vaya Para el cielo Es verdad A ver Ponlo A ver Lo pongo acá ¡Qué bonito! ¡El armadero de fuego! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! Ahora sí ¡Seguro que ahí va a estar súper calido! Va a estar súper calientito Ahora sí Antes de nada Me gustaría decirte algo Bien bonito Yo Estuve pensando mucho en ti En serio Hasta Te traje regalos Algo que no he hecho con nadie Y yo quiero A ver ¿Cómo te explico esto? En el mundo humano Cuando dos personas se quieren mucho Están juntas Y son novios O sea No sé explicarme esto No sé si ya en el nether ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Averdad! Y se asustó como que No, no, no No pasa nada Solo quería que Que tú fueras mi novia Si es que entiendes el término ¡Cuidado con el agua! Bueno Empezó a llover No pasa nada Me gustaría decirte Que si tú quieres Ser mi Novia de fuego De un chico humano Sí, espérate ¿En serio? Sí, que te vas a mojar Ah, ok Perdón Sí sentía las nalgas mojadas Ahora sí Pero ¿Qué me diste? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Me estás quemando el labio ¡Ay! 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 ¿Qué más de todo el cuerpo? Aunque no estuvo mal A ver, otro poquito ¡Ay! 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 ¿Qué de ahí? estar siempre juntos ya todo el día es más vamos a vivir juntos pero vivir aquí en tu casa y voy a empezar a poner mi cama a pagar este juego vamos a pagar porque no hay que hacer adaptaciones yo soy un novio bastante responsable y chiquitiquismiquis en la parte de acá voy a dormir yo y para que tú no me quemes mejor pues duerme aquí afuera mira la parte de aquí viviendo es perfecto y perfecto yo también y